¿Por qué no lo voy a hacer por tres razones? Y la verdad es que no tengo los recursos para pagar abogados ahorita, entonces me siento desprotegida legalmente para seguir el caso. La segunda es no me siento segura y para mí lo más importante es la seguridad, la mía y la de mi familia y yo sé que si algo me llega a pasar el día de mañana las autoridades no se van a hacer cargo. Y la tercera es bastante frustrante y es un camino de bastantes decepciones, luchar contra un gobierno, luchar contra un gobierno donde hay impunidad, donde hay corrupción, donde es más importante el dinero. Y si tu agresor tiene un nivel económico y político importante, no vas a conseguir justicia. Por eso decido dejar el caso, porque para mí es más importante mi sanación.